¡Penal para Colombia! ¡Dios santo! ¡Tontísimo penal! Sí, coincido igual, estoy de acuerdo porque se estaba yendo para la izquierda encima. ¿Cómo lo sacó a bailar a Pacho? ¿Cómo sacó a bailar a dos jugadores de Ecuador en la banda? Sí, 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 Ángelo Preciado. ¡Tado por la banda! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sud al Mundo como siempre, apoyando a los sudamericanos y en este caso, versión eliminatoria de 2026. Saben que estuvimos ayer con la fecha número 4 de estas eliminatorias. Tuvimos muy lindos partidos, la verdad. En este caso nos toca analizar un 0 a 0, que tuvo mucho para analizar también, porque por más que el resultado no deje mucho, hay que decir que el partido sí dejó mucho. El partido dejó bastantes detalles y en este caso hasta dejó un penal atajado por el gran Moisex Ramírez. Así es, el arquero de la selección ecuatoriana. Y en este caso, en este video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar primero lo que dijo la prensa colombiana con respecto al partido que se mandó Moisex Ramírez y, bueno, el atajadón que hizo. Y también una segunda parte en la que vamos a analizar lo que dijo la prensa ecuatoriana de Luchito Díaz, que ayer jugó bastante bien. Le faltó redondear el gran partido que hizo con el gol. No lo pudo hacer, pero bueno. Lo importante es que en este partido terminó 0 a 0. Hubo un penal atajado, goles anulados y, bueno, muchas más cosas que si quieren verlas les dejo el resumen del partido en el primer comentario fijado para que lo vayan a disfrutar. Que en el canal principal estuvimos haciendo eso. Dicho esto, vamos a arrancar, por supuesto, con los videos. Fíjense que los canales son Pelotazo Ecuador por un lado y Pelotazo Colombia por el otro. Los dos los van a tener en la descripción para ir a visitarlos y suscribirse. Y vamos a arrancar con este. Vamos a arrancar con el de la prensa colombiana. No puede creer la atajada de Ramírez a Luis Díaz. Hay que decir también que fue un partido bastante ida y vuelta. El primer tiempo creo yo que Ecuador estuvo un poco más firme y en parte en segundo tiempo desapareció y Colombia hizo lo suyo. Y la verdad es que el empate fue un resultado justo. Si me tengo que jugar con alguno de los dos la realidad es que estuvo para cualquiera pero Colombia por las situaciones que tuvo quizás podría haber merecido un poco más. Pero bueno, lo cierto es que terminó 0 a 0. Y ahora sí, vamos a escuchar. Tarjeta amarilla, un balón que le da el paro a la gente de Ecuador. Una tarjeta amarilla, José Fernando. Así es para la selección nacional. Davidson Sánchez, segunda tarjeta amarilla para la selección Colombia. No tiene todavía la primera en la eliminatoria. No se acumula el defensor de la selección nacional. Sí, no se puede salir transportando por el medio. Primero, por lo que se ha advertido desde el primer comentario. Pelota lisa, cancha rápida. En segundo lugar, cuando hay presencia amenazante del rival, pues no lo haga. Este disparo de Kevin Rodríguez fue tremendo. Por lo tanto, esa equivocación afortunadamente por segunda vez se va a pegar en el palo. Sí, la rola. Sí, Kevin fue una de las figuras del partido. Está pasando por un muy buen momento, Kevin. Prepara nuestro Lucho. Atención Colombia. A ver, penal. A través del canal RCN. Le va a pegar Lucho. Atento Lucho Díaz. Viene Lucho. Atacó al Arquero. Atacó al Arquero. Atacó Ramírez, señoras y señores. Atacó al Arquero Ramírez. Qué cara de loco que tiene. Me encanta. Increíble, señoras y señores. Adivinó. Y algo están reclamando. Los muchachos de Ecuador. No puede ser, Carlos Antonio. No puede ser, profe. Por favor. No, además, era la gran oportunidad para tranquilizar las aguas. Sí, es verdad. Ya revisaron y ya hicieron el check. Se adelantó, ¿no? Parece que ya lo hicieron. Tenía un pie recontra en la línea, así que no estaba adelantado. A ver, otra narración colombiana en este caso también. Miren cómo se movió Moisés Ramírez ahí. Bueno, hasta ahí llegamos con el análisis de la prensa colombiana, con la narración, mejor dicho. Una gran atajada, la verdad, de Moisés Ramírez. A mí me gustó mucho el partido que tuvo. Creo yo que fue una doble fecha de eliminatorias en la que Moisés pudo destacarse. El primer partido yo escuché muchas críticas con respecto a la seguridad que te podía otorgar Moisés. En ese caso, obviamente, hay gente que va a discrepar con lo que digo y hay gente que va a estar de acuerdo. Pero me parece que Moisés Ramírez es el arquero del futuro de la selección ecuatoriana y hay que verlo de ese lado. No hay que caerle por un error ni tampoco hay que exaltarse cuando pasa un partido como el que tuvo ayer que la rompió toda, que atajó un penal y que fue una de las figuras del partido tranquilamente porque tuvo dos o tres atajadas claves en el partido. Dicho eso, como les estaba diciendo el señor Moisés Ramírez, que es un pibe hay partidos en los que va a flaquear un poco y hay partidos en los que va a ser figura porque es joven. Y los arqueros jóvenes tienen errores. Es así. Si se equivocan los grandes, imagínense los chicos. Entonces hay que tener confianza en él. Yo creo que fueron dos partidos en los que le dio confianza a Félix Sánchez Vaz. Eso es un detalle a tener en cuenta por parte del técnico que quizás pifió con el esquema y algunas cosas pero desde ese lado ha acertado y le ha dado el voto de confianza a Moisés Ramírez que le respondió dentro de la cancha. Y ahora vamos a pasar en este caso a la narración ecuatoriana con respecto al partido que se mandó Luchito Díaz. Vamos a darle play. ¿Qué no dijo el juez? Díaz con el esférico. ¿Qué bravo es este? Díaz. Se se fue la marca. Metió para Arias. Se cruza Joana. El pitó penal. Pitó penal para Colombia. El penal es tan quirúrgico el penal porque yo lo dije varias veces. Este penal es un gris. Es una jugada que hay partidos en los que se cobra y hay partidos en los que dicen no, es cuerpo contra cuerpo. La carga está. Por lo tanto el penal tenía que ser penal. Pero bueno, hay partidos en los que no lo cobran este tipo de penales. Tiro penal para Colombia. Dios santo. Tontísimo penal. Sí. Coincide igual. Te acuerdo porque se estaba yendo para la izquierda encima. ¿Cómo lo sacó a bailar a Pacho? ¿Cómo sacó a bailar a dos jugadores de Ecuador? Sí, sí, sí. Ángelo Preciado. Tremendo. Tremendo. Se le empieza a picar, se le empieza a elevar. Él se inventa esta jugada. Después corta hacia adentro y encuentra un pase fenomenal para Arias. Es increíble lo que hace Chávez, Climo, porque no tenía ángulos para rematar. No llegaba tampoco tan limpio para el remate y le facilita toda la manera. Empujándolo de atrás. Quiero aclarar dos cosas. Primero, el jugadón que se manda Lucho Díaz como bien dijo ahí la prensa ecuatoriana que sacó a bailar a Pacho y a Ángelo Preciado que es cierto, perdió bastantes duelos en la noche porque la defensa de Ecuador está muy sólida últimamente pero esta jugada fue tremenda y genera medio penal él porque después obviamente le hacen el penal a Arias. Ahora, lo que pasa después son cosas del partido. Errar el penal es parte del partido. Puede pasar. A veces entra, a veces no. En este caso a Lucho se le viene dando bastante esquivo el gol pero bueno, eso no quita que el día de mañana pueda tener otro penal y lo pueda meter. Así que hay que tener confianza en este tipo de situaciones. Sí, evidentemente son eso. Porque no creo que sea una vivada, ¿no? Para que... No, no, no. Allá va el centro de Jamies. Ah, el gol, Agata. Nos volvimos a salvar. Gol de Colombia increíble. Nos volvimos a salvar. Cantó antes de tiempo el periodista. Gol colombiano. Gol. Y bueno, acá es lo que les digo, lo que les dije ayer. Santos Borré molestando a Moisés Ramírez. Moisés Ramírez lo quiere correr y cuando lo mueve se le viene la pelota encima. Así que está bien anulado el gol, me parece. En un córner vino la pelota quieta. Distraído el combinado ecuatoriano. Y sobre el segundo palo le invocó Carlos Cuesta, el back central del GEN de Bélgica. Y escribe el 1 a 0. Minuto 17 del segundo tiempo. Bueno, nos salvamos y nos reaccionamos. Esto era ya avisado. Y si estaba al caer. Hace rato el córner encontraba respuestas. Estaba solo esperanzado en el desequilibrio individual e individualmente Luis Díaz es el que lo estaba matando. Nos había salvado. Bois. Torres levantó centro cruzado. Marca Arias. Quita Colombia. Defiende Colombia. Qué partido tan durísimo que hemos tenido. Y esto es todo nerviosismo. El ambiente, el mal partido. El mal partido, la verdad. Hoy cuesta el siglo porque tenemos que al menos sentirnos hasta congraciados por tener un punto. Sí. Porque Colombia lo pudo ganar. Qué pésimo partido de Ecuador. Qué bajo partido de Ecuador. ¿Y cuántos puntos de vaina? Empató Ecuador 0 a 0 con Colombia. Dos puntos que van a doler muchísimo. No, no. Para mí no hay que lamentarse de esa manera porque va a tener muchas posibilidades Ecuador de seguir sumando. Obviamente que arrancó en desventaja porque arrancó con menos tres puntos. Pero lo cierto es que va a tener posibilidades para seguir sumando. Me quiero quedar con el buen partido que hizo Luchito. Con el buen partido que hizo Colombia en líneas generales. Se le plantó cara a cara a una selección ecuatoriana que recordemos en las últimas eliminatorias le había ganado por 6 a 1. Por lo tanto, ir, plantarte cara a cara contra Ecuador en Quito con lo que eso conlleva. Merecer el partido por momentos incluso. Y bueno, la verdad hay que tenerlo en cuenta eso. Otra cosa que también quiero aclarar es que para mí Ecuador no es que jugó un pésimo partido. Jugó mal, sí, jugó mal. Pero tuvo un tiro al palo, tuvo posibilidades en el segundo tiempo. Es más, hay una jugada de Jordi Caicedo, creo, en el segundo tiempo, que le sale el arquero de Colombia justo y la tira por un costado y se va. Hubo situaciones. Hubo un tiro al travesaño de Moisés Caicedo, un tiro libre. La verdad es que Ecuador tuvo situaciones de gol. El tema es que no la supo aprovechar. Y a su vez también un mal funcionamiento del equipo. Pero bueno, eso claramente con el pasar de los partidos lo iremos viendo si va mejorando o si va empeorando. Pero lo cierto es que es un partido solo. Así que hay que estar más tranquilos, hay que estar más calmos. Tanto de parte de Colombia como de parte de Ecuador. Colombia viene haciendo un gran comienzo de eliminatorias. Y Ecuador también hizo lo suyo. Por lo tanto, sacar 7 puntos sobre 12 posibles es un buen número. Y obviamente me van a decir, pero no tienes 7 Ecuador porque claramente arrancó en menos 3. Entonces, si arrancás en menos 3 y hoy en día tenés 4, y sí, puede ser un comienzo flojo. Pero hay que tener en cuenta eso, que arrancó en menos 3. Dicho esto, acá terminamos el video. Sudamericanos, como siempre les pido, se me suscriben, activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y vamos a estar mañana seguramente analizando ya lo que se va a venir del fin de semana. O algún partido más que haya jugado algún sudamericano. O análisis de la prensa, como siempre, acá en la pantalla de Suda. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.